A partir de este lunes en el sector de Brasilia, en Pérez Celeón, se abrirá cada seis horas, en horarios de seis a siete de la mañana, de doce mediodía a una de la tarde, de seis de la tarde a siete de la noche y de doce medianoche a una de la madrugada. Hemos acordado abrir cada seis horas el paso, para así poder facilitar que pasen todas las empresas del cantón, porque la guerra no es contra nosotros mismos, pero a veces hemos tenido que presionar para que más gente haga conciencia y se sume a esto. Ojalá que esto sirva para que la gente de los pueblos, de las comunidades entienda que lo que estamos haciendo es en defensa de nuestros derechos, por eso esta tarde hacemos ese llamado y hemos venido a contarles a todo el pueblo de Pérez Celeón lo que estamos haciendo. Hemos estado ahí haciendo bloqueos, pero a veces hemos estado negociando, tratando de lograr puntos y nos pongamos de acuerdo y que paremos esto que está pasando en el país. Con respecto al tema del paso de vehículos municipales que trasladan la basura, manifestaron que pueden aprovechar estas aperturas. Además, dijeron que ellos tuvieron que recoger la basura en Loma Verde. El señor Jeffrey Montoya y la municipalidad no se ha hecho presente en el lugar a dialogar con nadie. Eso es el primer punto y muy importante. Porque a Jeffrey Montoya lo eligió el pueblo y no ha ido a ese lugar a nada. Ni por teléfono nos ha llamado ni nada que se le parezca. No voy a poner el audio porque no voy a delatar a la persona que está muy cerca de él, a la cual yo llamé para que nos ayudaran con la basura. Yo llamé para que nos ayudaran con la basura. Y dijeron esto, no recogemos basura ni del hospital porque los camiones están llenos. Nosotros, de nosotros, con nuestras manos, miren las sucias, recogimos lo que pudimos. Y un señor de una chatarrera se llevó todos los alambres que dejaron las llantas. Hace horas de la mañana hablamos con doña Rosibel Ramos. Ella estaba bastante preocupada por este tema. Yo le dije cómo estaba el tema de la apertura, parecía que no lo conocía. Entonces yo le dije que aprovechar a todos los camiones que están llenos, los tuviera ahí de seis a siete de la mañana, así se podría ir la basura sin ningún problema. Y si no después, a las doce tenía esa oportunidad. Entonces creo que se alegró porque había esa apertura y creo que eso no va a ser un problema para los habitantes del cantón. Así que le indican a los conductores y también a los empresarios que aprovechen esas aperturas intermitentes. ¡Gracias! ¡Gracias!